...tener una conversación por teléfono, fue así como tuvimos la primera conversación y en esa conversación conté parte de lo que acabo de contar y además les expliqué claramente por qué es que hubo personas que obtuvieron ese remedio migratorio llamado la Pisa U y por qué otras no lo obtuvieron. ¿Cuántas personas de las que están aquí eran mujeres trabajadoras en la planta? Ustedes dos. ¿Qué edad tenía usted? ¿Cuándo trabajaba ya? ¿Y usted? 25. Es una pregunta que es muy difícil contestarla, sobre todo en un cuarto lleno de hombres, ¿no? ¿A usted alguna vez la acosaron sexualmente, abusaron de usted sexualmente? ¿Cuántos de los que están aquí trabajaron siendo menores de edad, eran menores de edad el día de la redada? El grupo que se quedó fueron mujeres que tenían hijos. ¿Ustedes tenían hijos? Entonces, se quedaron porque tenían hijos y porque tenían que cuidar a sus hijos. Y el gobierno de Estados Unidos ya había aprendido que no había que deportar a las madres sin primero asegurarse que los niños estaban bien cuidados. Esas mujeres se quedaron y tenían permiso de estar ahí, pero no tenían permiso de viajar, no tenían permiso de trabajar. Entonces, tenían que vivir de algo. Y vivieron de la caridad de la gente de Iowa, de la gente de todo el país y de muchas partes del mundo, que mandaban donaciones a la iglesia de San Rígida. Y también iban a la despensa del pueblo. Y así fue como empezaron a frecuentar más la iglesia y a entrevistarse, a platicar con los voluntarios que llegaban a la iglesia. Y entre esos voluntarios también había los abogados. Especialmente había una abogada que habla español muy bien porque es española. Y hablando, empezaron a contar sus historias. Y fue ahí que se empezó a detectar un cierto comportamiento en la planta, hacia las mujeres. Se les preguntó si...